El Festival Internacional de Literatura de Tucumán se realiza los días 29, 30 y 31 de julio, viernes, sábado y domingo. Principalmente, la locación es el MUNT, el Museo de la Universidad. También habrá actividades en la Facultad de Derecho, lecturas especiales y proyección de un corto de una de las invitadas importantísimas, que es Lucrecia Martel, la directora de cine con prestigio internacional, nacida en Salta. Hay invitados escritores de otras provincias, como Santiago del Estero, Salta, Buenos Aires y un escritor de Uruguay. Por eso es un festival internacional. ¿Quiénes pueden participar del festival? El festival tiene entrada libre y gratuita, es abierto para todo público y realmente los invitamos a que lleguen al MUNT porque es una ocasión única, ya que hay invitados, como ya dije, internacionales y además, por primera vez, el festival ofrece la posibilidad de interrelacionar la literatura con el cine, ya que además de Lucrecia Martel, hay una mesa panel de cineastas tucumanos que van a hablar de las producciones tucumanas y del hacer cine en nuestra zona.